En un mundo tan vulnerable a la violencia, veo el arte como el medio más efectivo para lograr concientizar. Es inconcebible construir un país sobre la tristeza, el desamparo. Decidí hacer este cortometraje y levantar la voz por Mónica, por Maya, su hija, por los más de 260.000 asesinados en Venezuela en los últimos 17 años y por todas las víctimas de la violencia en América Latina, Estados Unidos y en el mundo. Queremos sumar mucha gente en acciones para lograr una sociedad sin violencia y sin miedo. Y así tendremos mejores países, un mundo mejor. Suma tu voz, nos huirán a todos. Suma tu voz, nos huirán a todos.